El presidente mexicano Enrique Peña Nieto, presente en la cumbre del Pacífico que se celebra en Cartagena, defendió la gestión de Oscar Naranjo en su país. Julián Martínez. Silvia, el general ha sido atacado por la prensa mexicana porque mientras buscaba fórmulas contra el narcotráfico, aparecieron grupos paramilitares. Mañana comenzarán las reuniones de los presidentes de Chile, Perú, México y Colombia en la cumbre de Alianza del Pacífico en Cartagena que busca la eliminación de aranceles e integración comercial. Anoche llegó el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Los equipos de comercio exterior de los cuatro países ya están analizando los acuerdos que permitan el mejoramiento de las economías. La canciller María Ángela Holguín sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Chile y México para el inicio de esos acuerdos. Al concluir el último evento, el gobierno de Peña Nieto defendió la labor del general Oscar Naranjo en el país azteca por las acusaciones en su contra por parte de la prensa de su país por presunta asesoría en la creación de grupos paramilitares. El gobierno de México no tiene más que palabras de agradecimiento para con el general Naranjo. Como ustedes saben, fue una cooperación que empezó tiempo atrás, incluso antes de que el presidente Peña Nieto tomara formalmente la presidencia. Ha sido una colaboración que se ha mantenido. María Ángela Holguín hizo saber que el general Naranjo regresó a Colombia para fortalecer el proceso de paz con las FARC que se adelanta en La Habana. El presidente ha requerido la presencia del general y por eso el general está de vuelta en Colombia. Los ministros de Relaciones Exteriores llegaron a un acuerdo para fortalecer la seguridad de los dos países mediante mecanismos de control y vigilancia para identificar a las personas que no sean deseadas en ambos países.